La institución del orden informó que nueve personas fueron detenidas, incluyendo uno de los cabecillas, quien es estudiante del Centro Regional Cursa UAS de la provincia de Santiago. Nelson Rosario, vocero de la Policía Nacional, dijo que los apresados ofertaban a través de las redes sociales vacantes disponibles a personas que luego llevaban su currículum a la biblioteca del Centro Regional Universitario de Santiago, aunque no se explicó qué hacían con estos documentos. Le prometió que le iba a nombrar coordinador de gestión humana del Sistema de Atención a las Emergencias y Seguridad 911, para lo cual le pagaría 40 mil pesos mensual y que reclutara personas que iban a ganar entre 30 y 35 mil pesos cada uno. A los detenidos se les ocuparon carnets de identificación del 911, computadoras, celulares, numerosos currículums y formularios timbrados del Sistema Nacional de Emergencias. Mientras que personas que entregaron estos requisitos explican cómo operaba esta banda. Lo llamaron otra vez para evaluar a ver si caían en puestos gerenciales o ya directamente en, como dicen, en servicio al cliente. Entonces, y no le dijeron más nada, simplemente que lo iban a llamar de nuevo. Entonces, ahí mismo estalló la bomba de que era algo falso. Y caímos en su trampa, por así decirlo, por vía de correo, él no hacía llegar muchas informaciones, no hacía creer muchas cosas, incluso no citó a una pequeña reunión que tuvimos allá en esa universidad. Él nos indicó en la inducción que hizo en el auditorio de la Universidad del Cursa UAS, aquí en Santiago. Él nos dijo que ya el 27 podíamos pasar por el banco con la cédula, en el cual ya iba a ser posiblemente depositado el primer pago. La policía profundiza las investigaciones junto al Ministerio Público de la provincia para determinar el objetivo de esta acción y si hay otros implicados. Fabiola Núñez, Informativos de Leantillas. ¡Gracias!